Hola, soy Darío J. Delgado. Estoy aquí en mi casa compartiendo un poco y escuchando una música. Quiero compartir con ustedes estas frases que encontré en el Facebook. Dice acá, le preguntaron al Dalai Lama qué era lo que más le sorprendía de la humanidad. Y respondió, el hombre, porque sacrifica su salud para ganar dinero. Y cuando lo consigue, sacrifica su dinero para recuperar la salud. Qué irónico, ¿verdad? Y es tan tan ansioso por el futuro que no disfruta el presente. Hermano, el presente hay que vivirlo. El resultado es que no vive ni el presente ni el futuro. Vive como si nunca fuese a morir. Entonces, muere sin haber vivido realmente nunca. Palabras muy sabias. Del Dalai Lama. Vamos a compartir otra frase que está más adelante. Aquí tenemos una imagen de María Cristina que dice, Antes de ofender, calla. ¿Qué te parece? Sí, es verdad. Hay muchos que ofendemos y no sabemos lo que decimos. Es preferible callar si vas a ofender. Bueno, aquí tenemos esta imagen de María Claré que dice, El pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue. Vamos a recordar eso, compañero. Alégrate. Sigue tu vida. No te detengas. Bueno, aquí encontré una de Pilar Requena que dice, Hasta en los días más difíciles se obtiene fortaleza. Sí, hermano. Uno aprende a veces de las cosas que fueron duras. Nunca hay nada malo. Cada cosa mala tiene algo positivo. Y a veces hay que aprender de lo malo para tener fortaleza y no volver a caer. Aquí tenemos una imagen de Marisol Navarro. Dice, El secreto del éxito es empezar desde cero y seguir hasta el infinito. Sí, hermano. Levántate, anímate y comienza de nuevo. Bueno, estamos en época de elecciones. Me preocupa esto que dice el amigo Facundo Cabral. Le tengo miedo a los pendejos porque son muchos y pueden elegir un presidente. Bueno, cada país debe elegir el presidente que más le convenga. Sin embargo, todo el mundo cuando elige un presidente debe saber que sea el que una el país. El que le dé progreso, el que le dé sabiduría y abundancia. Y sobre todo, felicidad. Hermano, sigamos adelante. Bueno, aquí tengo una imagen de una mascota para todos aquellos que tienen su mascota. Esta mascota me trae los recuerdos de mi perro Doppel, que ya no está con nosotros. Sin embargo, es increíble como alguien es. Dice Carmen Beatriz Río, el verdadero amor no se reduce a lo físico ni a lo romántico. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya no es. Es difícil encontrar ese verdadero amor, pero sí hay. Vamos a seguir adelante. Esta es una imagen hermosa de la amiga Nardi Romero, ya siempre con sus imágenes fabulosas, dedicadas a la cultura. Un saludo a mi amiga la profesora Nardi, excelente su trabajo. Y aquí está la famosa imagen que dice, perdona, si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar tu voz, aunque sea un instante, tu respiración. Miren esta niña. Esta es una bella imagen de Estela Mari, una mariposa de cristal. Qué bella. Y para terminar acá, con un hermoso poema de Darío J. Delgado, que dice, Entre sombras de colores, oler tu piel exquisita, y tu sonrisa bonita, dibujarla entre las flores. Llevarte al claro de luna, para escuchar tus cantares. Amarte entre los mares, y besarte entre las dunas. Espero que les gusten. Darío J. Delgado, de Maracaibo, de Estado Zulia. Quiero saludar a la gente, amiga, de SiempreFeliz.com, que estamos enlazados aquí en el Facebook. Y que allí tenemos muchos poemas, tenemos muchas imágenes. Es una página excelente para aquellas personas que les gusta la armonía, la familia, el amor, la paz. Bueno, vamos a ver un poquito algo sobre esto. Bueno, paseando por acá, por mi Facebook. Aquí vemos mi hijo, mi madre. Sigamos bajando la pared. Esta es muy interesante, porque dice, No es tu actitud, sino tu actitud, lo que determina tu altitud. Cada quien puede moverse en su mujer, y llegar a más grandes alturas, con trabajo y con esfuerzo. Sé tú mismo. Esta me interesa bastante. Y si una persona cambia por tres razones, aprendiendo demasiado, sufriendo lo suficiente, o se cansó de lo mismo. ¿Por qué cambiarías tú? Aquí tengo unas hermosas fotos que tomé allá en la Casa de Morales, la Casa de la Capitulación. Y miren este hermoso balcón. Esta está en el patio central. Esta es la fachada del Palacio Los Cóndores, la Casa de Morales, y al lado está el Teatro Morales. Bueno, y sin fin. Esta es mi hija y mis nietos. Siempre hay alegría y amor. Vamos a entrar un poco desde aquí mismo a SiempreFeliz.com Esperemos un poco acá. Ok, este es el enlace para llegar a SiempreFeliz.com Esta es mi página. Esta página tiene muchas cosas interesantes. Son más populares, frases positivas sobre la salud, imágenes de Jesús, propiedades medicinales, reflexiones, chistes cortos. Así por encima podemos ver acá. Te invito a ver Maracaibo en video. Este es de Darío J. Delgado. Entre las frases que tenemos acá, podemos ver las imágenes más lindas de Jesús. Buscando los ángeles. Todo esto es de Darío J. Delgado. Aquí también hay de mis amigas. Mi amiga Mila. Amor Eterno. Bella frase de Pastora. De Ligia Castillo Hoyos. Reflexiona sobre tu vida. Tenemos acá. Diana Luisa Perdomo. Sismo sacude a Costa Rica. Bueno, hay muchas interesantes escritos acá. Te invito por eso a SiempreFeliz.com Donde tú puedes disfrutar un poco de las poesías, de los videos, las canciones, todas las cosas lindas. Este grupo de gente, amigos míos, siempre ponen para ustedes. Dario J. Delgado. Este es Maracaibo, Estado Zulia. El caballero de la poesía.